Bien, falta mucho trabajo todavía, es un grupo muy nuevo, recién están pasando de categoría y necesitamos trabajar, el trabajo es la clave para todo progreso. Bueno, tener un rival enfrente que tiene nombre, que tiene ya su trayectoria, también imagino que a ustedes les viene bien para saber dónde están paradas las chicas. Sí, es un rival a respetar, todos sabemos lo que es uni en salta y lo que representa en hockey, pero yo creo que nosotros tenemos para hacer el club, hacer un nombre en el club que sea bueno. El juego es mucho más rápido, el tema de parar y pegar la bocha es totalmente diferente, es mucho más peligroso, pero tiene sus ventajas y de ventaja, como te dije, recién es muy peligroso, pero hace el juego mucho más vistoso, más lindo y mucho más rápido, o sea, favoreció muchísimo la cancha, todo salto. La actualidad del hockey, en este caso con lo sucedido, con divisiones inferiores, está calentito todavía lo que sucedió en la primera con la Liga Nacional E, que tuvo como campeón a Jockey Club de la provincia de Tucumán, algo que sucedió también en los últimos días en nuestra salta con la actualidad de este deporte. En un ratito hablaremos de inferiores, en un ratito hablaremos de la gran victoria que consiguió Gimnasio y Tiro en séptima división, con testimonios también. Recuerden que hoy a las 8 tenemos Club de Pibes con todo el contenido de lo que dejó el deporte infantil el fin de semana.